Hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y bueno como vieron en el título del vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cuánto puede estar generando este interesante canal de Nayo Escobar pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública obviamente consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas no se les olvide que las consulto directamente del portal de social play y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación y también recuerden que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo al cálculo para que con base en ello procedamos a hacer el cálculo entonces vamos a iniciar con el análisis aquí como pueden ver Nayo Escobar al día de hoy tiene en total 389 mil suscriptores tiene 327 vídeos disponibles los quiero invitar si no conocen este canal la verdad que está muy interesante yo de mi cuenta personal he visto prácticamente todos los episodios de este podcast la verdad que está muy pero muy interesante entonces los quiero invitar que lo conozcan que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir de este canal a este canal de Nayo Escobar entonces vamos a iniciar con el análisis vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra el canal por ejemplo aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo subió hace dos días ya tiene más de 50 mil 900 reproducciones el segundo vídeo más reciente hace nueve días con más de 43 mil 200 el tercero más reciente hace dos semanas con más de 207 mil y su cuarto vídeo más reciente hace tres semanas con más de 324 mil visualizaciones y aquí como pueden ver en un mes ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular es este que lo subió hace 11 meses que tiene al día de hoy más de 2.2 millones de reproducciones el segundo más popular con más de 1.5 millones al igual que este tercer vídeo con más de 1.5 millones y este que es su cuarto vídeo más popular que al día de hoy tiene 1.3 millones de reproducciones en lo particular si así me lo permiten les quiero recordar este vídeo la verdad que yo me identifiqué mucho con este vídeo me hasta lloré con eso les puedo decir todo me pasaron muchas cosas muy semejantes muy similares y es un canal que te inspira a salir adelante entonces la verdad que es un canal bastante interesante vamos a ver cuánto puede estar generando según mis cálculos recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí vamos a ver qué información nos muestra el portal de social blade recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que nayo al día de hoy tiene en total 327 vídeos disponibles 389 mil suscriptores debería de tener mucho más la verdad que es un canal muy pero muy bueno al día de hoy tiene más de 38.4 millones de reproducciones el canal se creó en méxico es de tipo música porque al final él le compone una canción a las personas que están en su podcast bueno es una entrevista práctica prácticamente una una plática la verdad que está muy buenas se creó el canal el 11 de mayo del 2013 se encuentra en el ranking 959 en méxico de los canales de tipo música de este lado podemos apreciar el comportamiento en relación al número de suscriptores como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días aquí como pueden ver han bajado en un 42.4% menos con respecto al mes anterior sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 19 mil personas deberían de ser más pero bueno y de este lado en este gráfico podemos ver el comportamiento en relación al número de visualizaciones también como pueden ver aquí se ha venido de menos a más obviamente ha tenido altas y bajas por ejemplo en los últimos 30 días ha superado los 3 millones de visualizaciones y hasta donde tengo entendido él tiene más reproducciones en facebook pero ese ya eso aquí no se muestra aquí solamente es en relación a youtube entonces vamos a ver cuánto puede estar generando pero antes les voy a mostrar cuánto me está generando por ejemplo unos vídeos de mi canal por ejemplo este vídeo que es un vídeo que es el que más reproducciones tiene en mi canal les recuerdo que mi canal es un canal pues pequeño y este vídeo es el que más reproducciones tiene en mi canal y al día de hoy tiene más de 260 mil reproducciones y este este vídeo me ha generado al día de hoy desde que lo publiqué 1077 dólares con un cpm superior a los 6.7 dólares esto se los comparto amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro están fuera de la realidad que difícilmente en méxico el cpm puede ser superior a un dólar o inclusive dos dólares dicen que nunca van a pagar más de uno o dos dólares aquí en méxico y con esto les estoy comprobando que yo me encuentro en méxico de hecho yo soy de la ciudad de méxico y el cpm está en 6.7 al menos en este vídeo y por si fuera poco les voy a mostrar otro vídeo para que vean que no es el único este es mi segundo vídeo más popular al día de hoy tiene más de 134 mil visualizaciones y me ha generado al día de hoy 518 dólares con un cpm superior a los 7.5 dólares por cada mil visualizaciones aquí como pueden ver es superior obviamente a este 6.7 y por si fuera poco les voy a mostrar un tercer vídeo que es este que tiene al día de hoy más de 194 mil 800 reproducciones este vídeo me ha generado mil 289 dólares con un cpm superior a los 8 dólares es decir al menos en mi canal el cpm ronda en promedio entre los 6 y 8 dólares hay unos vídeos que tienen más de 13 hasta 15 dólares por cada mil visualizaciones pero en promedio ronda entre 6 y 8 dólares entonces también les quiero mostrar cuánto me ha generado desde que creé mi canal que por ejemplo yo mi primer vídeo lo subí el 4 de febrero del 2021 y hasta acá este día que es el 9 de abril me ha generado 23 mil 259 dólares en todo este periodo como todo canal ha tenido altas y bajas por ejemplo en un día me ha generado hasta 100 dólares por ejemplo aquí que fue el viernes 11 de marzo del 2022 pero también ha habido unos días pues no muy buenos como por ejemplo acá 16 dólares 62 dólares 99 es decir varía mucho en el tiempo si entonces es por ello que siempre les hago hincapié que aquí por ejemplo ha tenido altas y bajas como todo canal no siempre tiende a la alza o bien a la baja así depende de si subimos o no vídeos o de temporadas buenas o malas y entonces ya que ya les di al contexto con relación de cuánto estoy ganando pero ahora vamos a ver cuánto puede estar generando este canal al mes por subir sus vídeos a youtube entonces lo que vamos a hacer es tomar como dato base el número de visualizaciones mensuales ya que es así como se nos paga es decir entre más visualizaciones tengamos mejores ingresos es decir no depende del número de suscriptores por ejemplo aquí como pueden ver nayo tiene 384 89 mil suscriptores sin embargo el número de visualizaciones es de más de 3 millones al mes y entonces este dato lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que así es como se nos paga el cpm es decir por cada mil reproducciones le vamos a dar igual y este dato el resultado lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que por ejemplo cuando yo veo uno de sus videos por ejemplo que yo vea este y que me salte los anuncios y que tal vez en este se vea todos los anuncios y entonces tenemos que sacar la media entonces es por ello que se tiene que dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm en esta ocasión le vamos a colocar un cpm promedio de 4 dólares porque recuerden que el cpm depende de muchos factores por ejemplo en donde se haya creado el canal sobre todo en donde se haya creado el canal sobre todo en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y la duración de los videos entonces se saca un estimado ya les mostré que en mi caso es el promedio entre 6 y 8 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión lo vamos a multiplicar por un cpm promedio de 4 sobre todo para que no se dispare tan alto entonces según mis cálculos podría estar generando nayo escobar al día de hoy 6 mil 46 dólares según mis cálculos vamos a ver que el resultado del cálculo se encuentre dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar el al mes serían 756 dólares si tuviera el cpm más bajo pero si tuviera el cpm más alto lo máximo que podría generar al mes serían 12 mil 100 dólares sin embargo con un cpm promedio de 4 dólares estaría generando según mis cálculos alrededor de 6 mil dólares mensuales lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico en méxico en la ciudad de méxico y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque es de donde me ven más personas entonces en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 109 mil 281 pesos al mes pero menos impuestos recuerden que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar impuestos y entonces espero que les haya gustado este análisis recuerden también que la intención de estos vídeos es que se motiven a crear su canal que vean que se puede vivir bien de crear contenido para youtube no es fácil yo llevo dos años y tengo al día de hoy 77 mil 500 suscriptores no he tirado la toalla sigo aquí de pie entonces la intención de estos vídeos es que se motiven si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal que me dejen alguna recomendación de qué canal quieren que analicemos con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal la verdad que está muy pero muy bueno los quiero invitar para que vayan y que vean su interesante contenido y obviamente si así lo desean que se suscriban muchas gracias amigos por llegar hasta esta parte y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!